hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león y hoy vamos a hablar de un nuevo pelotero que firma el equipo de los medias rojas de boston y yo me pregunto será este jugador la salvación del equipo de los medias rojas de boston estaremos hablando de los padres de san diego que firman otro lanzador a su staff y ustedes van a ver de quién se trata muy reconocido este lanzador y estaremos hablando de jane paston un lanzador de los medias rojas de boston que busca este año reindicarse con su carrera así que vamos a escuchar estas informaciones pero antes me gustaría que te suscribas al canal active la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo comenten este vídeo quiero también aprovechar para invitarlos a que se suscriban a mi segundo canal de todo un chin con el mega en donde estamos subiendo el día a día de mi persona así que el link te lo voy a dejar en la descripción de este comentario y en la caja de comentarios ahí debajo así que espero su apoyo señores pero que me ayudan a llegar por lo menos a los mil suscriptores así que vamos a darle que vienen muchos contenidos buenos para ese canal así que dicho esto vamos a empezar con las verdaderas informaciones señores jane paston ex lanzador de los yankee ex lanzador de los marineros de seare y este año lo firma el equipo de los medias rojas de boston el busca reindicar su carrera este año como lanzador o sea poner buenos números y vamos a escuchar esto para la temporada 2023 de la mlb los medias rojas de boston esperan contar con la mejor versión de dos pitchers que suelen sufrir con varias lesiones y una de ellas es y uno de ellos se espera tener su revancha al igual que chris seo de acuerdo con christopher smith de más live punto com james paston prefirió tener un sueldo menor para seguir en boston al ejercer su opción de jugador por cuatro millones de dólares que probar la agencia libre y recibir más dinero y dice lo siguiente james paston no he lanzado sano en tres años estoy cómodo aquí en boston y me conocen yo las conozco y estoy tratando de establecerme de nuevo en la grandes liga y sentí que este era el lugar perfecto para hacerlo en noviembre pasado los medias rojas de boston no ejercieron su opción para extender al lanzador de 34 años de edad por los próximos dos años y 26 millones de dólares ya que solamente ha tenido seis aperturas en los últimos tres años con el equipo y dice lo siguiente james paston siento que estoy totalmente normal y voy a tratar esto como un entrenamiento de primavera regular dijo james paston quien competirá por uno de los lugares en la rotación de los medias rojas de boston con chris seo garrett wylock nick piveta corey clover bryan bello y tane hook estas son los lanzadores que están en la rotación de los medias rojas de boston y muchos de ellos van a tener que ganarse la posición especialmente james paston así que ahí está vamos a pasar con la siguiente información señores hablando de lanzadores vamos a hablar de este lanzador que muy conocido en la grandes liga se trata del zurdo se trata del zurdo james james señores cohammers perdón de que james cohammers firma con los padres de san diego y los padres de san diego siguen buscando lo que todos le decíamos que le hacía falta lanzadores y este lanzador aunque creo que no ha jugado en estos últimos años la grandes liga puede hacer un buen trabajo pero vamos a escuchar porque el contrato es un contrato de liga menores y quizás con invitación a los campos de entrenamiento vamos a escuchar los padres de san diego y el veterano zurdo col hammers están llegando a un contrato de liga menores dijo una fuente a robert murray de fansite el pacto le pagará a hammers dos millones de dólares si está si está en la lista de grandes liga según kevin ace del san diego y union tribune o sea si él hace el equipo grande el contrato será de dos millones de dólares de lo contrario el contrato de liga menor viene siendo 720 mil dólares que es el contrato mínimo que se da en la liga menores dice por aquí la incorporación de hammers se produce inmediatamente después del acuerdo de san diego con el lanzador derecho michael huaca por un año con múltiples opciones hammers no ha aparecido un juego desde que hizo una apertura para los bravos de atlanta durante la campaña del 2020 o sea dos años sin aparecer en la grandes liga y dice por aquí que el hombre de 39 años de edad firmó un contrato de 18 millones de dólares por un año con los bravos de atlanta pero estaba limitado por una lesión en el hombro eso fue en el 2020 hammers buscará dar oportunidad a una rotación de los padres con youtube darwich blaze neo joy mosgrove y michael huaca nick martinez y set lugo también son opciones potenciales para el manager bot melvin hammer es cuatro veces all-star y ganó el mvp de la serie mundial del 2008 cuando el equipo de filadelfia se coronó campeón aquella vez el zurdo posee un récord de por vida de 163 ganados y 122 perdido con una efectividad de 3.43 y dos mil quinientos sesenta ponches en 423 apariciones en la grandes liga o sea señores numeritos buenos para un lanzador que tiene dos años que no lanza en la grandes liga mvp de la serie mundial ya ustedes saben lo que quiere decir ahí que él en esa serie del 2008 cuando filadelfia se coronó campeón tuvo el mayor impacto del equipo así que creo y entiendo que es una muy muy buena firma por los padres de san diego ya los padres de san diego no necesitan buscar bateo ya ellos están ready lo que ellos tienen que hacer es seguir firmando lanzadores en el día de ayer nos topamos con la información de que firmaron a michael waka creo que el contrato va a ser un año y par de opciones que podría el monto llegar a ser hasta 26 millones de dólares por cuatro temporadas excelente porque hizo una muy buena temporada con boston el año pasado aunque en solamente 23 apertura y ahora en el día de hoy nos topamos con la información de que cohammers firma un contrato con ello esperemos que haga el equipo yo entiendo que va a ser el equipo porque aparte de que tiene muy buenos números de por vida es un lanzador que tiene experiencia y experiencia de más mvp de la serie mundial 2008 que felicidades para cohammers vamos a pasar con la siguiente información y esta información en especial va dirigida para los fanáticos de boston pero usted que está ahí viendo el vídeo y no es de boston déjeme su opinión por ahí debajo de lo que vamos a hablar ahora señores el equipo de los medias rojas de boston acabo de firmar a este jugador un infielder y yo me pregunto será este infielder la solución o la salvación para el equipo de los medias rojas de boston por ahí debajo déjenme su comentario vamos a escuchar esta información tal parece que los medias rojas de boston habrían terminado su búsqueda de un segunda base y un shortstop para la temporada 2023 de la mlb ya que firmaron a un infielder que pasó por cuatro equipos el año pasado ya ustedes pueden saber cuando un jugador pasa por cuatro equipos en una sola temporada no hay mucho que haya que buscar te lo digo desde ahora antes de seguir leyendo este comunicado guarianes de cleveland pirata de pittsburgh rey de tampa bay y los propios medias rojas de boston cuatro equipos pasó en la temporada 2022 de acuerdo a criss cotillo de masslife.com yu shang es el nombre de este jugador yu shang me parece que es de japón llegó a un acuerdo por un año y para hacer el lugar en el roste de 40 hombres se enviaron a trevo history a la lista de lesionados de 60 días ustedes saben que trevo history pudiese estar perdiéndose la temporada o pudiese estar llegando luego del juego de estrellas y un poquito más pues firman a este jugador por un año y hasta el momento no se sabe el monto económico dice por aquí no es japonés es taiwanés el taiwanés de 27 años participó en 69 juegos en el 2022 pateando solamente 208 de promedio con cuatro cuadrangulares el nacido en taitún apareció en la lista del día inaugural de los guardianes de cleveland en cada una de las últimas tres temporadas del 2020 al 2022 el bateador diestro ha iniciado 47 juegos en la primera base 37 en la tercera base 32 en la segunda base 17 en el campo corto y tres como bateador designado durante su carrera en la grandes ligas o sea que el jugador por esta parte me suena que un utility yo desde que comenzó la temporada baja he estado diciendo lo mismo este año ustedes van a ver muchos peloteros utility en la grandes ligas porque son necesarios y cada día que pasa se van a ser más famosos y famosos y hemos visto todo lo que sigue en este canal desde la desde que comenzó la temporada baja o la agencia libre como muchos la conocen hemos estado hablando de muchos utility y me gustan los utility porque porque como como el mismo nombre lo dice lo puedes utilizar en cualquier parte en la cual ellos se desenvuelven y te pueden ser útil para que ustedes vean todos rima dice por aquí con la llegada de chu de yu chan a lomeda roja de boston contarán con siete infielders en su rostel para el 2023 tristón casa bobby dalvik rafael devers david hamilton adalberto mondes y justin torner y el propio refuerzo así que yo hago la pregunta será este jugador la salvación para la homeda roja de boston su respuesta me la puedes dejar por ahí abajo en la caja de comentarios así que como siempre los invito señores a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like que esto ayuda bastante que el canal siga creciendo y la información y sobre todo comenten este vídeo señor así que gracias por el apoyo bendiciones y nos vemos hasta la próxima y